¿Cómo se recupera la fe? Porque me imagino que en algún momento te la cuestionaste. Mira, he pasado por altos y bajos, sobre todo porque, lo que te decía antes, para mí, los abusos de caradima, los toqueteos, todo eso, se pueden ir hablando con un psicólogo. Yo tengo un psicólogo al que voy, que es seco, que lo quiero mucho y todo. Pero el dolor que he sentido, cuando decidimos hablar, y que el cardenal Errazuri, hoy el cardenal Esati, los cuatro obispos del bosque, que Juan Barros, Andrés Arteaga, Tomislav Koyatich, Horacio Valenzuela, veían lo que nos pasaba a esos cuatro. Ellos mismos se acariciaban y se daban besos con caradima. Pero, sin embargo, son los primeros que te abofetean en vez de ayudarte. Eso es tremendo. Entonces, esa es la gente mala que está llevando a la iglesia, a esta caverna horrible, donde no debería estar, porque hay montones de sacerdotes buenos, que son muchos más, montones de religiosas buenas, gente muy buena en la iglesia. Pero estos hombres anquilosados en el poder, que hacen tanto daño y tanto mal, es tremendo. O sea, yo he confiado en Cristian Contreras, que era amigo mío, que hoy es obispo de Melipilla, era obispo auxiliar. ¿Esos obispos a los que tú haces mención de la misma iglesia, eran testigos presenciales de los abusos? Los cuatro, Andrés Arteaga, Juan Barros, Tomislav Koljatic y Horacio Valenzuela, sí. Y a ellos también los tocaba y a ellos también les daba besos. Y a ellos también se peleaban por estar así, como un cuadro de la última cena. Te fijabas ahí al lado de Caradima, con su cabeza acá, le decían el santo, Tomislav Koljatic le decía mi rey, imagínate las cosas. Y ahora son obispos y nunca han pagado por eso, ni tienen amnesia colectiva ahora. Yo cuento ahí en detalle las cosas que Juan Barros hacía con Caradima. Las cosas, sin embargo, cuando les tocó declarar, hablaban pestes de nosotros y ellos nunca vieron nada. ¿Cuál fue la actitud que tuvo Caradima cuando te cariaste con él? Como de, primero de saludarme, como, hola Juan Carlos, por Dios que... Como si nada estuviese pasando. Sí, y yo le dije, perdóneme, me dijo Carlitos, Carlitos, qué gusto. Le dije, no, me llamo Juan Carlos. Y ni le di la mano ni nada y se sentó, o sea, él estaba sentado y yo me senté como tratando de mirarlo como de refilón y mirando a la jueza, porque me violentaba estar ahí con él. Y quizá lo que intentó fue nuevamente establecer esa jerarquía, de que está todo controlado, de un dominio de la situación. Absolutamente, Jean-Philippe, tal cual, tal cual. Pero, desgraciadamente la jueza, o sea, no, desgraciadamente para él, la jueza González, tremendamente inteligente y viva, ella, antes de los careos, había interrogado, pero a cientos de personas. Entonces, hacía ciertas afirmaciones y él pisaba el palito. Eran afirmaciones que claramente hacían pisar el palito, Karadima, y la jueza se daba cuenta. Lo que se conoce como el sacar verdad por mentira. Más o menos. Mentira es verdadera. Mentira es verdadera. Entonces, era increíble. Y yo veía y yo decía, pero ¿por qué le está preguntando eso? Y después, cuando veía lo que él decía y lo que ella estaba tratando de hacer, me caía la teja de eso. Y trataba de... y yo contestaba con la verdad, digamos. Así que... Juan Carlos, cuando uno hace ese ejercicio de ir nuevamente para atrás, de tomar la máquina del tiempo, llegar a la adolescencia, que tomando todas las complejidades que tiene, por supuesto, el mismo término, de adolecer constantemente en una etapa muy difícil, de rebeldías, de descubrimiento, pero que es una etapa maravillosa, finalmente. En la que uno aprende muchas cosas. En la que está también una etapa de descubrir sexualmente, de teleingenuidad. Ojalá con educación. Ojalá con educación. Sí. Pero cuando está pasando eso, ¿tú sientes que te coartaron toda esa etapa? ¿Que te la robaron? Sí. Bueno, yo... Sí. Trato de no pensar mucho en eso, porque trato de enfocarme en la buena vida que he tenido después. En los buenos amigos que tengo ahora. Estos amigos, como te digo, del WhatsApp, estos que me mantienen alegre. Trato de enfocarme en eso, en mi familia, en mi sobrino. Pero sí, yo creo que tienes razón, digamos. O sea, me salté una etapa grande. También dañé a personas, porque me relaciona... Como te decía antes, uno se relaciona con la gente a lo caradima, porque es lo que se te mete a fuego. Entonces, yo dañé a personas y, o sea, probablemente en mi vida personal, digamos, de pareja. O sea, digamos, nunca he tenido, digamos, no tengo, estoy solo. Pero trabajando, y quizá un poco más tarde que otra gente, pero mejorándome, o sea, sintiéndome bien con mí mismo y sanándome de todas esas cosas. Entonces, sí, me coartaron y me robaron un pedazo de mi vida, pero por otro lado, esto me ha ayudado a madurar y me ha ayudado a mirar las cosas de otra forma. Y todos esos anhelos que yo escribo cuando yo era chico, yo quería ser misionero en África, yo quería... Yo espero poder ayudar a la gente ahora de otra forma, digamos. A mí, acabo de estar, hace un año, fue la primera conferencia de abuso sexual por sacerdote en Dublín, en Irlanda. Y fui, y conté mi historia, y se me cayeron las lágrimas, y había gente de cinco continentes. Y me impresionó cuando se paró un hombre de Senegal, y dijo, casi llorando, y dijo, Juan Carlos, tu historia es nuestra historia en África, en Senegal, porque estos irlandeses abusaban en Irlanda y los cambiaban y los mandaban en misionar a África. Y ahí nos abusaban a nosotros, y nosotros no podemos hacer nada. Y te prometo que a mí se me caían las lágrimas, y conocí, habían papás de gente que se había suicidado por esto. Yo conozco gente que se había suicidado, como te decía antes. Y es doloroso, o sea, uno no dimensiona el dolor que eso produce. Y los papás que han perdido a sus hijos y que ahora se vienen a dar cuenta de que a lo mejor un Karadima o alguien les hizo algo y sus hijos se suicidaron, es triste. Eso no puede seguir pasando, no puede seguir pasando. Pero sin embargo, tenemos obispos aquí en Chile, casi muchos, muchos más de los que pensamos que están metidos en cubriendo. El mismo Esati tiene una demanda por obstrucción a la justicia por el caso de Rimsky Rojas en Valdivia. O sea, Errazuri, ya sabemos todo lo que ha hecho, o no ha hecho. Los del Bosque, el de Valparaíso tiene la demanda de Mauricio Pulgar. El de Iquique lo sacaron por abusador. El de San Felipe lo están investigando en el Vaticano. O sea, es una conferencia episcopal de 32, 33 obispos y mira el lujo de personas que la conforman. Sin embargo, hay sacerdotes maravillosos que podrían tomar las riendas de esto y no pueden. Y serían obispos maravillosos y nos sacarían de este hoyo en que nos han metido. Pero no pueden.